Bueno, hoy aprenderemos a cómo verificar que el producto se está cargando de una manera correcta con el estuche de carga y con la conexión a corriente. Bueno, solamente tenemos que presionar una vez lo que es el botón de encendido y apagado y verificar por la parte inferior que tengamos una luz LED azul encendida y por la parte interior una luz LED roja en cada auricular. Y de esta manera podemos verificar que el producto se está cargando de una manera correcta con el estuche de carga. Y para verificar que se está cargando de una manera correcta con la conexión a corriente solamente tenemos que verificar que tenga una luz LED roja por su inferior y por el interior una luz LED roja en cada auricular. Y de esta manera podemos verificar que el producto se está cargando de una manera correcta.